La reacción de Estados Unidos contra Meghan Markle ha estallado, según un reportero del Mundo del Espectáculo con sede en Estados Unidos, quien comentó que una nueva encuesta mostró que los estadounidenses se volvían contra las intervenciones de la duquesa de Sussex en la política. Meghan Markle llegó a los titulares esta semana después de llamar en frío a los senadores republicanos para presionar por una licencia familiar pagada. De manera controvertida, Meghan se presentó como la duquesa de Sussex durante sus llamadas telefónicas con Shelley Moore Capito de Virginia Occidental y Susan Collins de Maine. Según el reportero del Mundo del Espectáculo, Kinsey Sofield, una nueva encuesta de TMZ sugiere que el 62% de los estadounidenses quieren que la duquesa deje de lado sus títulos y se involucra en la política estadounidense. El presentador de GB News, Patrick Christie's, dijo, ha llamado a dos senadores republicanos sorprendidos en sus números privados en un intento por usar su influencia para hacer que voten por una licencia familiar pagada. Esto no, la señora Sofield respondió, tienes a Jason Smith, un republicano, diciéndole a TMZ, el medio de comunicación más grande de Estados Unidos que cree que la duquesa debería abandonar su título si va a impulsar su agenda política. TMZ también hizo una encuesta. Entrevistaron a más de 19.000 personas y el 62% dijo que pensaba que era inapropiado que la duquesa USAR a su título si iba a participar en política. Algunos pidieron interferencia extranjera, lo que pensé que era tremendamente agresivo, ella continuó, los estadounidenses están realmente divididos cuando se trata de que Meghan use su título. Hay comentaristas conservadores que dicen que los estadounidenses pelearon una guerra para no preocuparse por los títulos, por lo que es interesante que Meghan esté tratando de arrojar los suyos. Los republicanos están furiosos, pero los demócratas están más enamorados de los títulos. Los senadores republicanos que llamó Meghan tampoco parecieron demasiado impresionados por la intervención de la duquesa. Música Música Gracias por ver el video.